Ministra, esta semana se celebra la reunión del ICAT en Portugal. ¿Qué aumento de cuota le gustaría a España ver para el atún rojo y qué espera para el pez espada? Bueno, para el atún rojo nosotros ya hace dos o tres reuniones del ICAT, España y yo creo que está constatado el buen estado del atún rojo, gracias a los esfuerzos que han hecho los pescadores de adaptarse a un plan de recuperación. Nosotros queremos que ya estamos en condiciones de adoptar planes de gestión, que la recuperación se ha producido y que por lo tanto podemos alcanzar la cantidad máxima de 30.000 toneladas. Esa es la posición que defiende a España y que hemos venido defendiendo y que estos últimos años la manera en la cual se producen las capturas de atún nos hace ver el buen estado de la aviamasa, es decir, la cantidad de atún rojo que nos permite, como digo, recompensar el esfuerzo a los pescadores a través de estos años que verdaderamente hicieron medidas importantes de ajuste. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos ya en condiciones de tener planes de gestión, de superar lo que fueron los planes de recuperación y alcanzar esas 30.000 toneladas. En cuanto a la otra especie, pues nosotros somos conscientes de que efectivamente hay que adoptar medidas, están en mucho peor estado de conservación que el atún rojo, pero creemos que de adoptarse algún tipo de medida necesariamente tienen que ser graduales y tienen que ser considerando las capturas históricas de los últimos años si hay que repartir las capturas entre flotas. Y consideramos además, teniendo en cuenta que las flotas son muchas veces las mismas, que se deben de acompasar, las medidas, si hay que poner planes o reducciones importantes, acompasado con mejoras en las capturas de atún rojo. Ministra, le quería preguntar, pedir una valoración sobre si acaba de formar una vez más el Gobierno de la Junta de Galicia, la consellera de Pesca repite en su cargo, quería saber si eso facilita las negociaciones con el Gobierno central o una valoración de Rosa Quindalá. Desde luego, para mí ha sido siempre una oportunidad, una satisfacción trabajar con las dos conselleras, tanto la de agricultura como la de ganadería, no sé exactamente si es ganadería y desarrollo rural. Hemos colaborado mucho, hemos conseguido muchas cosas juntas, compartimos objetivos de mejorar la rentabilidad de los pescadores, mejorar la rentabilidad de ganaderos, de adoptar medidas en conjunto. La verdad es que el diálogo no puede ser más fluido, así que yo felicito a las dos conselleras por su renovación y también de alguna manera me felicito a mí como Ministerio, porque estoy segura que la buenísima sintonía, compartir objetivos, tener grandes ambiciones para nuestro sector primario es compartida, así que tengo la certeza y la garantía absoluta que vamos a trabajar muy bien juntas. Muchas gracias. Tenemos que subir. Gracias. 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 Gracias.